Los Romperio. De Isaac Asimov. Audiolibro 26 de 27. Muy bien, pero no es una observación matemática. Es una observación sociológica. Siempre cabe la posibilidad o sebilidad de que nos descubran. Amadiro cortó, sombrío. La máxima seguridad reside en terminar el proyecto de una vez. Me dijo que hoy quedaría listo. Esta es también una observación sociológica, doctor Amadiro. Tendría que estar listo hoy. Sí. Eso querría yo, pero no puedo garantizarlo matemáticamente. ¿Cuánto tardará en garantizarlo? Mandamus abrió las manos en un gesto equivalente a quien sabe. Doctor Amadiro, tengo la impresión de que ya le he explicado esto, pero estoy dispuesto a repetírselo. Me ha llevado siete años llegar hasta aquí. Contaba con algunos meses más de observación personal, en las catorce estaciones diferentes, repartidas en la superficie de la Tierra. Ya no puedo hacerlo porque debemos terminar antes de que seamos localizados y posiblemente interrumpidos por el robot Giscard. Esto quiere decir que tengo que hacer mis comprobaciones comunicándome con nuestros robots humanoides situados en las estaciones de enlace. No puedo confiar en ellos como en mí mismo. Debo examinar y comprobar sus informes y, si fuera posible, ir a uno o dos puntos, antes de sentirme satisfecho, esto llevará días, tal vez una o dos semanas. Una o dos semanas. Imposible. ¿Cuánto tiempo cree que puedo soportar este planeta, Mandamus? Señor, en una de mis anteriores visitas me quedé casi un año en el planeta, y en otra ocasión, más de cuatro meses. ¿Y le gustó? No, señor, pero tenía un trabajo que realizar y lo hice, sin tener en cuenta mis gustos. Y Mandamus miró fríamente a Amadiro. Este se ruborizó y dijo más apaciguado. ¿Está bien, por dónde vamos? Estoy comprobando aún los informes que me van llegando. No trabajamos según un sistema diseñado para laboratorio, ¿sabe? Tenemos una corteza planetaria extraordinariamente heterogénea con que enfrentarnos. Afortunadamente, el material radiactivo está ampliamente repartido, pero en lugares que son peligrosamente frágiles y debemos situar relevos en tales puntos y dejarlos al cuidado de robos. Si estos relevos no están, en algunos casos, debidamente situados y ordenados, la intensificación nuclear se apagará y habremos malgastado todos esos años y esfuerzos para nada. O puede ocurrir una intensificación localizada que tenga la fuerza de una explosión que se apagaría y dejaría el resto de la corteza sin alterar. En uno y otro caso, el daño total sería insignificante. Lo que precisamos, doctor Amadiro, es que los materiales radiactivos y, por tanto, gran parte de la corteza terrestre se vayan volviendo, despacio, firmemente, irreversiblemente, iba mordiendo las palabras al ir pronunciándolas a intervalos, más y más intensamente radiactivos, de forma que la Tierra vaya progresivamente volviéndose inhabitable. La estructura social del planeta se desmoronará y habrá terminado para siempre como refugio efectivo de la humanidad. Supongo, doctor Amadiro, que esto es lo que quiere. Es lo que le describí hace años y lo que entonces dijo que quería. Y sigo queriéndolo, Mandamus, no sea tonto. Entonces aguante las incomodidades, señor, o váyase y yo seguiré durante el tiempo que sea necesario. No, no, masculó Amadiro. Debo estar aquí cuando lo haga, pero no puedo evitar la impaciencia. ¿Cuánto tiempo ha previsto hasta la exterminación del proceso? Quiero decir, ¿desde que inicie la primera ola de intensificación hasta que la Tierra sea inhabitable? Depende del grado de intensificación que aplique inicialmente. No sé, en este momento, qué grado va a ser necesario, pero todo depende de la eficiencia conjunta de los relevos, así que he preparado un control variable. Deseo dejar arreglado un periodo de 10 a 20 décadas. ¿Y se arregla un periodo más corto? Cuanto menos tiempo programemos, más rápidamente se volverán radiactivas las porciones de la corteza terrestre y más rápidamente se calentará y se volverá peligroso el planeta. Esto significa que gran parte de su población no podrá ser trasladada a tiempo. ¿Importa? Preguntó Amadiro. Cuanto más rápidamente se deteriore la Tierra, más probable es que los habitantes y los colonizadores sospechen una causa tecnológica, y que seamos nosotros los posibles sospechosos. Los colonizadores nos atacarán con furia y, defendiendo la causa de su mundo sagrado, lucharán hasta la extinción, siempre y cuando puedan infligirnos grandes pérdidas. Esto es algo que ya discutimos antes y parecíamos estar de acuerdo. Es preferible dar mucho tiempo, durante el cual nos prepararíamos para lo peor y durante el cual una Tierra desconcertada puede achacar la creciente y lenta radiactividad a algún fenómeno natural que no pueda comprender. Esto, en mi opinión, es algo que se ha vuelto más urgente que ayer. ¿Y por qué? Inquirió Amadiro, ceñudo, tiene usted la expresión agria y puritana que me hace creer que ha encontrado el medio de echar toda responsabilidad sobre mis hombros. Con todo respeto, señor, en este caso no es nada difícil. Fue una imprudencia mandar a uno de nuestros robots a destruir a Giscard. Por el contrario, debía hacerse. Giscard es el único que puede destruirnos. Pero primero debe encontrarnos, y no lo hará. Y si lo hiciera, somos expertos robotistas. ¿No cree que podríamos manejarle? ¿Lo cree usted? También lo creía Basilia y conocía a Giscard mejor que nosotros, sin embargo, no pudo manejarlo. En cierto modo la nave que tenía que hacerse cargo de él y destruirlo a distancia, tampoco pudo. Así que ha llegado a la Tierra. De un modo u otro hay que destruirlo. Pero no se hizo. No ha habido ningún informe al respecto. Las malas noticias son a veces retenidas por un gobierno prudente, y los gobernantes de la Tierra, aunque bárbaros, pueden ser prudentes. Si nuestro robot fracasó y fue interrogado, habrá caído en un bloqueo irreversible. Esto significa que hemos perdido un robot, un lujo que podemos permitimos, pero nada más. Y si Giscard anda suelto todavía, más razones tenemos para apresuramos. Si hemos perdido un robot, hemos perdido mucho más que un robot si logran deducir la localización de este centro de operaciones. No debimos, por lo menos, utilizar un robot local. Utilizamos el que estaba inmediatamente disponible. Y no revelará nada. Creo que puede confiar en mi programación. Pero, por su mera existencia, no puede evitar revelar, congelado o no, que es de manufactura aurorana. Los robotistas de la Tierra, y hay algunos en este planeta, lo detectarán con seguridad. Así que es más razonable hacer aumentar la radiactividad con extrema lentitud. Debe transcurrir el tiempo suficiente para que la Tierra olvide el incidente y no lo asocie con el cambio progresivo en la radiactividad. Debemos contar por lo menos con 10 décadas, o 15, y mejor 20. Se apartó para volver a inspeccionar sus instrumentos y restablecer el contacto con los relevos 6 y 10, que todavía le producían quebraderos de cabeza. Amadiro se quedó mirándolo con una mezcla de desprecio y repulsión, y masculló para sí. Sí, pero yo no dispongo de 20 décadas más, o de 15, ni tal vez de 10. Usted sí, pero yo no. 85 era por la mañana muy temprano, en Nueva York. Giscard y Daniel lo dedujeron del aumento gradual de la actividad. En alguna parte, arriba y lejos de la ciudad, dijo Giscard, está amaneciendo. Una vez, hablando con el hija Valey, 20 décadas atrás, me referí a la Tierra como el mundo del amanecer. ¿Continuará así por mucho más tiempo o ha dejado ya de serlo? Estas son ideas morbosas, amigo Giscard. Será mejor que nos preocupemos por lo que debemos hacer hoy para ayudar a que la Tierra siga siendo el mundo del amanecer. Gladía entró en la habitación, en chinelas y salida de baño, con el cabello recién lavado y secado. Ridículo. Exclamó. Las mujeres de la Tierra van por los corredores hacia los reservados masificados, despeinadas y desarregladas. Creo que lo hacen a propósito. No es correcto peinarse camino del reservado. Al parecer, el ir despeinada pone en evidencia el aspecto cuidado de después, hubiera debido traer todo un equipo de mañana. Si hubieran visto cómo me miraron cuando aparecí con mi salida de baño. Al abandonar el reservado, uno debería estar a la última moda. Dime, Daniel, señora, ¿puedo hablar con usted? No más de una palabra, Daniel. No sé si te has dado cuenta de que este va a ser un gran día y mis entrevistas por la mañana van a empezar ahora mismo. Esto es precisamente lo que quiero discutir con usted, señora. En un día tan importante, todo irá mejor si no estamos con usted. ¿Qué? El efecto que desea causar en los habitantes de la Tierra, bajaría sensiblemente si se rodeara de robos. No estaré rodeada. Solo ustedes dos. ¿Cómo puedo prescindir de ustedes? Es necesario que aprenda a hacerlo, señora. Mientras estamos a su lado, se la tiene por distinta de la gente de aquí. Da la impresión de que les tiene miedo. Necesito cierta protección, Daniel, dijo preocupada. Recuerden lo que ocurrió anoche. Señora, no pudimos evitar lo que ocurrió anoche y no podíamos protegerla, si hubiera sido necesario. Afortunadamente, no era usted el blanco anoche. El desintegrador estaba apuntando a Giscard, a la cabeza de Giscard. ¿Por qué Giscard? ¿Cómo podía un robot apuntarle a usted o a cualquier ser humano? El robot, por alguna razón que ignoró, apuntaba a Giscard. El estar cerca de usted aumentaba el peligro. Recuerde que cuando se extienda la noticia de los acontecimientos de ayer, incluso el gobierno de la Tierra intentará suprimir los detalles, correrá el rumor de que se trataba de un robot que disparó un desintegrador. Esto despertará la indignación pública contra los robots, contra nosotros, e incluso contra usted si persiste en que se la siga viendo con nosotros. Sería mejor que estuviera sola. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos mientras dure su misión, señora. El capitán podrá ayudarla mucho más en los tiempos venideros que nosotros. Conoce bien a los de la Tierra. Ellos le tienen en gran estima, y él la tiene a usted por lo mejor, señora. ¿Se nota la opinión que tiene de mí? Preguntó Glaria. Aunque soy un robot, creo que sí. Y en cualquier momento que nos necesite, nos tendrá a su lado, naturalmente, por ahora, creemos que la mejor manera de servirla y protegerla es dejarla en manos del capitán Baleigh. Lo pensaré. Daniel se volvió y habló silenciosamente con Giscard. ¿Lo quiere así? Por supuesto, respondió Giscard. Siempre ha estado algo inquieta en mi presencia y no sufriría demasiado con mi ausencia. Hacia ti, amigo Daniel, sus sentimientos son ambivalentes. Le recuerdas mucho al amigo Hamder, cuya desactivación, hace muchas décadas, fue tan dolorosa para ella. Esto ha sido a la vez una fuente de repulsión y atracción, así que no ha sido necesario hacer gran cosa. Disminuí su atracción hacia ti y aumente su atracción hacia el capitán. Prescindirá fácilmente de nosotros. Vamos entonces en busca del capitán, dijo Daniel. Abandonaron juntos la habitación y entraron en el vestíbulo que daba paso al apartamento. 86 Daniel y Giscard habían estado en la tierra en anteriores ocasiones. Giscard más recientemente. Conocían el uso del directorio computarizado que les daba la sección, a la innómero del apartamento que se había asignado al eje. Y comprendían también, además, los códigos de color que les indicaban las adecuadas direcciones y los ascensores. Era temprano para que el tráfico humano fuera notable, pero los humanos con los que se cruzaban o se les acercaban, miraban primero estupefactos a Giscard, luego volvían la cabeza con forzada indiferencia. Los pasos de Giscard eran algo irregulares, cuando estuvieron cerca de la puerta del apartamento de DG no se notaba mucho, pero Daniel se dio cuenta. En voz baja preguntó. ¿Te sientes mal, amigo Giscard? He tenido necesidad de borrar estupefacción, aprensión e incluso atención en cierto número de hombres y mujeres, y en un jovencito, lo que ha sido más difícil. No disponía de tiempo para asegurarme de que no les causaba daño. Era importante hacerlo. No debemos ser retenidos. Lo comprendo, pero la ley cero no se me da muy bien. No tengo tu facilidad en este aspecto. Y como si deseara olvidarse de su propio malestar, prosiguió. He notado con frecuencia que la hiperresistencia en los circuitos positrónicos se nota primero al andar y estar de pie y después en el habla. Daniel llamó a la puerta. Dijo. En mi caso ocurre lo mismo, amigo Giscard. Mantener el equilibrio en solo dos soportes es difícil incluso en las mejores circunstancias. El desequilibrio controlado, como al andar, es aún más difícil. Oí decir una vez que en un principio intentaron producir robots con cuatro piernas y dos brazos. Les llamaron centauros. Trabajaban bien, pero resultaban inaceptables porque tenían el aspecto básicamente no humano. Pues ahora, suspiró Giscard, me encantaría tener cuatro piernas, amigo Daniel. No obstante, creo que mi malestar está disipándose. D.G. había llegado a la puerta. Les recibió con una amplia sonrisa. Miró en una y otra dirección a lo largo del corredor, y su sonrisa desapareció, reemplazándola por una expresión de máxima preocupación. ¿Qué están haciendo aquí sin Gladía? Es que... Capitán, dijo Daniel, Gladía está muy bien. No corre ningún peligro. ¿Podemos entrar y explicárselo? D.G. pareció malhumorado, pero los hizo pasar. Su voz adoptó el tono que uno naturalmente emplea con las máquinas que no funcionan bien, y preguntó. ¿Por qué la han dejado sola? ¿Qué circunstancias podían permitir dejarla completamente sola? No está más sola que otras personas, ni corre mayor peligro, explicó Daniel, si la interroga luego sobre el caso, creo que le dirá que no puede resultar efectiva aquí, si va siempre seguida de sus robots espaciales. Creo que le dirá que todo lo que necesita en consejo y protección debería proporcionárselo a usted y no sus robots. Esto es lo que yo creo que desea, por lo menos, ahora. Si en algún momento vuelve a necesitarnos, estaremos a su disposición. La expresión de D.G. se dulcificó y volvió a sonreír. ¿Desea mi protección, verdad? En este momento, Capitán, desea más su presencia que la nuestra. La sonrisa de D.G. se hizo más amplia. ¿Quién puede censurarla? Me arreglaré e iré a su departamento tan pronto como pueda. Pero primero, señor, oh. Dijo D.G., ¿hay un quid pro quo? Sí, señor. Estamos ansiosos por descubrir lo más que podamos sobre el robot que disparó el desintegrador anoche contra la tribuna. ¿Piensan en que pueda haber más peligro para Gladía? Preguntó D.G., ninguno de este tipo. El robot anoche no disparó contra Gladía. Siendo robot no podía hacerlo. Disparó contra Giscard. ¿Por qué iba a hacerlo? Esto es lo que queremos descubrir. Por este motivo deseamos que llame a Quintana, subsecretaría de Energía y le diga que es importante, y que le complacería a usted y al gobierno de Valeimundo, si no le importa añadir esto, que me permitiera hacerle unas preguntas sobre un tema relevante. Deseamos que haga usted lo que pueda para persuadirla de que consienta en la entrevista. ¿No deseas nada más de mí? ¿Persuadir a una funcionaría importante y ocupada para que se someta a ser interrogada por un robot? Señor, aceptará si usted insiste. Además, como su centro está muy lejos, nos sería muy útil que nos contratara una lanzadera que nos llevara allá. Tenemos mucha prisa, ¿cómo puede darse cuenta? ¿Nada más que estas pequeñeces? Preguntó D.G., solo en parte, capitán. Necesitamos un buen conductor y, por favor, páguele muy bien para que consienta en llevar al amigo Giscard, que es obviamente un robot. Yo tal vez no le importe. Supongo que te das cuenta, Daniel, de que me pides algo nada razonable. No creía que lo fuera, capitán, pero si usted lo considera así, no digamos más. No tenemos más alternativa que volver con Gladia, que no se sentirá nada feliz porque hubiera preferido estar con usted. Dio media vuelta disponiéndose a salir, indicando a Giscard que le siguiera, pero D.G., exclamó. Espera. Hay un contacto de comunicación público ahí fuera. Ahora. Quédense aquí y esperen. Los dos robots permanecieron, de pie. Daniel preguntó. ¿Tuviste que esforzarte mucho, amigo Giscard? Giscard parecía haber recobrado el equilibrio. No podía hacer nada. Se oponía fuertemente a tratar con Quintana y más aún a conseguirnos un transporte rápido. No hubiera podido alterar esos sentimientos sin causarle daños. Pero cuando sugeriste volver junto a Gladia, su actitud cambió drásticamente. Lo esperabas así, ¿verdad, amigo Daniel? Sí, al parecer, cada vez me necesitas menos. Hay más de un modo de ajustar las mentes. Pero terminé haciendo algo. El cambio de idea del capitán fue acompañado de una emoción muy fuerte hacia Gladia. Aproveché la oportunidad de reforzarla. Esta es la razón que necesitabas. Yo no podía haberlo hecho. Pero llegarás a hacerlo, amigo Daniel. Quizá muy pronto. Lo creas o no, dijo D.G. Al regresar, te recibirá, Daniel. La lanzadera y su conductor llegarán al momento. Cuanto antes marchen, mejor será. Yo voy ahora mismo hacia el apartamento de Gladia. Los dos robots salieron al corredor a esperar. Giscard comentó. Se siente muy feliz. Así parece, amigo Giscard, pero me temo que lo fácil ha terminado para nosotros. Hemos podido arreglar que Gladia nos deje libres para movernos. Luego, persuadimos con cierta dificultad al capitán para que consiguiera que la subsecretaría nos recibiera. Pero, con ella podemos no conseguir nada. 87 El conductor echó una mirada a Giscard y pareció perder los ánimos. Oiga, dijo a Daniel, se me dijo que cobraría doble por llevar a un robot, pero los robots no están autorizados en las ciudades y podría haberme comprometido. El dinero no me servirá si pierdo mi licencia. No podía llevarle solamente a usted, señor. Yo también soy un robot, señor. Estamos en la ciudad y no es culpa suya. Tratamos de salir de ella y usted nos ayudará. Vamos a visitar a un alto funcionario del gobierno que, espero, arreglará esto y su obligación cívica es ayudarnos. Si se niega a llevarnos, conductor, obrará en beneficio de mantener robots en la ciudad, y esto puede considerarse contrario a la ley. La expresión del conductor cambió. Abrió la puerta y ordenó. Suban. Pero cerró cuidadosamente la gruesa mampara transparente que le separaba de sus pasajeros. ¿Te costó mucho, amigo Giscard? Muy poco, amigo Daniel. Lo que dijiste me facilitó el trabajo. Es sorprendente que una colección de declaraciones que son individualmente ciertas puedan usarse, combinadas, para conseguir un resultado que no se hubiera logrado con la verdad. Lo he observado con frecuencia en las conversaciones humanas, amigo Giscard, incluso entre humanos normalmente sinceros. Sospecho que esta práctica está justificada en la mente a esas personas por servir un buen propósito. La ley cero, ¿verdad? O su equivalente, si la mente humana posee dicho equivalente. Amigo Giscard, has dicho hace un momento que yo voy a tener tus poderes, quizá pronto. ¿Me estás preparando para ello? En efecto, amigo Daniel. ¿Por qué? ¿Puedo preguntártelo? Otra vez la ley cero. El pasado episodio de la inestabilidad de mis piernas me ha hecho ver cuán vulnerable he sido al intentar el uso de la ley cero. Antes de terminar el día, puedo volver a tener que obrar según la ley cero para salvar al mundo y a la humanidad y tal vez no pueda. En tal caso, debes estar en condiciones de hacerlo tú. Te estoy preparando, poco a poco, para que, llegado el momento, pueda impartirte las últimas instrucciones y hacer que todo encaje. No sé cómo lo conseguirás, amigo Giscard. No te costará entenderlo cuando llegue el momento. Utilicé esta técnica en pequeña escala sobre robots que envié a la Tierra en la época en que no estaban aún prohibidos en las ciudades, y fueron ellos los que me ayudaron a ajustar las mentes de los líderes hasta el extremo de aprobar la decisión de mandar colonos a los mundos. El conductor, cuya lanzadera no corría sobre ruedas sino que permanecía a unos centímetros del suelo en todo momento, había pasado por corredores especiales reservados para tales vehículos y uno lo había hecho con tal rapidez que justificaba el nombre que se le daba. Ahora salió a un corredor normal que corría paralelamente, aunque a cierta distancia, a la izquierda de una autopista. La lanzadera, más lenta ahora, hizo un giro a la izquierda, zumbó por debajo de la autopista, salió al otro lado y después, medio kilómetro más allá, se detuvo ante un edificio de adornada fachada. La puerta se abrió automáticamente. Daniel salió primero, esperó a que lo hiciera Giscard y entregó al conductor una hoja metálica que había recibido de DG. El conductor la miró detenidamente, luego se cerraron las puertas de golpe, y escapó a toda velocidad sin decir media palabra. 88. Hubo una pausa antes de que se abriera la puerta en respuesta a su llamada y Daniel supuso que los habían estado observando. Cuando se abrió, una joven les guió rápidamente por el interior del edificio. Evitó mirar a Giscard, pero mostró algo más que curiosidad por Daniel. Encontraron a la subsecretaría Quintana sentada tras una mesa enorme. Les sonrió y dijo con una alegría algo forzada. Dos robots, sin la compañía de seres humanos. ¿Estoy segura? Enteramente, señora, respondió gravemente Daniel. Para nosotros tampoco es corriente ver a un ser humano sin la compañía de sus robots. Les aseguro que también tengo robots. Les llamo subordinados y uno de ellos les ha acompañado hasta aquí. Me asombra que no se haya desmayado al ver a Giscard. Creo que lo hubiera hecho si no la hubiera advertido antes y si usted no fuera tan extraordinariamente interesante de aspecto, Daniel. Pero dejemos esto. El capitán Valet insistió tanto en su deseo de que les recibiera, y mi interés por mantener buenas relaciones con un importante mundo colonizador es tanto también, que he aceptado la entrevista. Pero, mi jornada sigue muy cargada y les agradeceré que terminemos pronto, ¿qué puedo hacer por ustedes? Señora Quintana, empezó Daniel. Un momento. ¿Pueden sentarse? Anoche le vi sentado. Podemos sentarnos, pero estamos igualmente cómodos de pie, no nos importa. Pero a mí, sí. Para mí no sería cómodo estar de pie, y si me siento me dolerá el cuello de tanto mirar hacia arriba. Por favor, acerquen sillas y siéntense. Gracias, ahora, Daniel, ¿de qué se trata? Señora, supongo que se acuerda del incidente del desintegrador disparado anoche contra la tribuna, después del banquete. En efecto. Y lo que es más, sé que fue un robot humanoide el que sostenía el arma, aunque no vamos a admitirlo oficialmente. Y aquí me tiene sentada con dos robots, detrás de mi mesa, y sin protección. Y uno de ustedes también es humanoide. Pero yo no tengo desintegrador, señora, sonrió Daniel. Espero que no, el otro humanoide no se le parecía nada, Daniel. Usted es una obra de arte, ¿lo sabía? Estoy perfectamente programado, señora. Me refiero a su apariencia. Pero, ¿qué me decía del desintegrador? Señora, ese robot tiene una base en alguna parte de la Tierra y debo saber dónde está. He venido de Aurora para encontrar esa base y evitar semejantes incidentes que puedan romper la paz entre nuestros mundos. Tengo razones para creer, ¿usted es el que ha venido? ¿No es el Capitán? ¿No es Gladía? Nosotros, señora, Giscard y yo. No estoy en posición de poder contarle toda la historia de cómo nos hicimos cargo de la tarea, y tampoco puedo darle el nombre del ser humano bajo cuyas instrucciones trabajamos. Vaya. Espionaje internacional. Fascinante. Qué lástima que no puedo ayudarles. Pero no sé de dónde procede el robot. No tengo la menor idea de dónde se encuentra su base. Ni siquiera sé por qué han venido a mí en busca de esta información. En su lugar, Daniel, yo hubiera ido al departamento de seguridad, se inclinó hacia él. ¿Tiene piel verdadera en su rostro, Daniel? Es una imitación extraordinaria, si no lo es, alargó la mano hacia él y la posó delicadamente en su mejilla. Incluso el tacto es perfecto. Sin embargo, señora, no es verdadera piel. Si se corta, no se cura sola. Por el contrario, un desgarrón puede rementarse fácilmente o puede ponerse un parche. Uf. Y Quintana arrugó la nariz. Pero ya hemos terminado, porque no puedo ayudarles en cuanto al hombre del desintegrador. No sé nada. Señora, permítame que le explique algo más. Este robot puede formar parte de un grupo interesado en los procesos primitivos para la obtención de energía, que usted me describió anoche, la fisión. Créalo así, que hay gente interesada en la fisión y en el contenido de uranio y torio en la corteza terrestre. ¿Dónde podría haber un lugar conveniente para que lo utilicen como base? ¿Una vieja mina de uranio, quizá? Ni siquiera sé dónde puede haber una. Debe comprender, Daniel, que la Tierra siente una aversión casi supersticiosa por todo lo nuclear y por la fisión en particular. Encontrará menos que que nada sobre fisión en nuestros trabajos sobre energía, y solamente lo estrictamente esencial en producción para expertos. Incluso yo sé muy poco. Pero claro, yo soy administrativa, no científica. Una pregunta más, señora. Interrogamos al supuesto asesino sobre la situación de su base, y lo hicimos insistentemente. Estaba programado para sufrir inactivación permanente, una total congelación de sus circuitos cerebrales, en caso de interrogación y se desactivó. Pero, antes de que ocurriera, en su lucha final entre obediencia y desactivación, abrió dos o tres veces la boca, como si quisiera, posiblemente, decir tres sílabas. La tercera sílaba, o palabra, o simplemente sonido, fue milla. ¿Significa esto algo relacionado con la fisión? Quintana movió lentamente la cabeza. No, no puedo decir que signifique algo. En todo caso no es una palabra que pueda encontrarse en un diccionario de galáctico estándar. Lo siento, Daniel. Ha sido agradable volver a verle, pero tengo la mesa llena de trabajo. Perdóneme. Daniel dijo como si no la hubiera oído. Tengo entendido que milla podría ser una expresión arcaica referida a cierta unidad de longitud, algo posiblemente más largo que un kilómetro. Suena totalmente irrelevante, aunque fuera verdad. ¿Qué sabría un robot de aurora sobre expresiones arcaicas y antiguas? Cayó de pronto. Sus ojos se abrieron y palideció. Dijo. Es posible. ¿Qué es posible, señora? Hay un lugar, dijo Quintana, medio perdida en sus pensamientos, que todo el mundo evita, tanto la gente como los robos. Si me gustara dramatizar, diría que fue un lugar de mal agüero. Tanto, que ha sido completamente borrado. Ni siquiera está en los mapas. Es la quinta esencia de todo lo que representa la fisión. Recuerdo haberme tropezado con el lugar en una vieja película de referencia, al principio de ocupar este cargo. Se hablaba de ello constantemente como del lugar de un incidente que arrancó para siempre de las mentes la idea de la fisión como fuente de energía. El lugar se llama Isla Tres Millas. Entonces es un lugar aislado, absolutamente aislado y libre de posibles intrusiones, musitó Daniel, el tipo de lugar que uno encontraría consultando antiguos tratados sobre fisión, y por tanto lo reconocería como base ideal, donde guardar absoluto secreto y con un nombre de tres palabras, de las cuales Milla es la tercera. Este es el lugar, señora, puede indicarnos cómo ir hasta allá y facilitarnos de algún modo la salida de la ciudad, y que se nos lleve a Isla Tres Millas o lo más cerca posible. Quintana sonrió. Cuando sonreía parecía más joven. Está claro que si tienen entre manos un caso interesante de espionaje intelectual, no pueden permitirse perder tiempo, ¿no es cierto? No, señora, no podemos. Pues bien, entra dentro de mis obligaciones echar una mirada a Isla Tres Millas. ¿Por qué no les llevo en coche aéreo? Puedo defenderme conduciéndolo. Señora, su cantidad de trabajo, nadie lo tocará. No. Estará aquí cuando vuelva. Pero abandonaría la ciudad, ¿y qué? No estamos en los viejos tiempos. Antes de la dominación espacial, la gente de la Tierra no abandonaba nunca sus ciudades, es cierto, hemos avanzado y colonizado la galaxia por más de 20 décadas. Todavía quedan algunos, menos educados, que mantienen la vieja actitud provinciana, pero la mayoría gozamos de movilidad. Supongo que queda siempre la impresión de que podemos reunirnos esporádicamente con algún grupo colonizador. Yo no pienso hacerlo, pero vuelo frecuentemente en mi aerocoche y hace 5 años volé hasta Chicago y, después, regresé, esperen aquí. Voy a preparar el vuelo. Salió como un torbellino. Daniel la miró y murmuró. Amigo Giscard, no me parece que esto sea característico en ella. ¿Has hecho algo? Un poco. Cuando entramos me pareció que la joven que nos acompañó se sentía atraída por tu aspecto. Yo estaba seguro de que existía el mismo factor en la mente de Quintana, anoche, en el banquete, aunque me encontraba muy lejos de ella, y había demasiada gente en el salón para poder estar seguro. Sin embargo, una vez empezada nuestra conversación, la atracción era inconfundible. Poco a poco fui reforzándola y todas las veces que sugería que la entrevista iba a terminar, parecía menos decidida. En ningún momento se opuso a que continuaras. Por fin sugirió el aerocoche porque supongo que había llegado al punto en que ya no podía soportar perder la oportunidad de estar contigo un poco más. Esto puede complicar las cosas, dijo Daniel, pensativo. Audiolibro generado por Leer con los oídos